Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ya no habrá más amores contigo Te lo juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Día de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo hablaré Como quieras te quiero Y como te pongas Me acomodo Segura es que el viento aparató Somos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré No volveré Pero juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de rabia Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo hallaré Un arroyo de rabia 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 Un arroyo de rabia